Música Es que no vuelo lea Música Ay, tu mucurrita de barón Pedro Canario, ¿pa' qué quisiste llamarlo? La mucurre esté de suelo y una mano wué-lo lea Pega listo la cabeza y dice, mamá no puedo con ella, mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella, no puedo con ella Mamá 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 no puedo con ella No me digas Música 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 Música